¡Claro que sí, damas y caballeros! ¡Claro que sí, damas y caballeros! Muy buenas noches, en esta gran ocasión estamos aquí representando a mis hijos, ese sonido pachuco pero yo soy el pachuco mayor ¡Claro que sí, damas y caballeros! Bueno, a ver cómo nos sale ya después de tantos años de no agarrar el micrófono ¡Vamos a bailar, damas y caballeros! ¡Agarrando pareja a todo el mundo! ¡Vamos a bailar este tema que nos dice! ¡Este tema tiene mucho sabor! ¡Vamos a echarle ganas! ¡Vamos a bailar! ¡Agarrando pareja, damas y caballeros! ¡Este es la presencia de latinas y adornos! ¡Solido pachuco! ¡Vamos! ¡Claro que sí, damas y caballeros! ¡Vamos a bailar! ¡Este es el sonido pachuco! ¡Claro que sí, damas y caballeros! ¡Claro que sí, damas y caballeros! ¡Vamos a bailar! ¡A los cintos! ¡Con ese tema que nos dice! ¡Claro que sí, damas y caballeros! ¡Este es el sonido pachuco! ¡Cantania de perro y sedes! ¡Claro que sí, damas y caballeros! ¡Claro que sí, damas y caballeros! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A los cintos de la chancha y caballeros! ¡Claro que sí, damas y caballeros! ¡Claro que sí, damas y caballeros! ¡Claro que sí, damas y caballeros! Andrés de California. Bienvenidos. Buenas noches. Este es Sosino Pechuco. Un saludo también para toda la gente del Distrito General. Para los chilampos del corazón. La ciudad de Sáenz. Grande parte del Estado de México. Monoya del Río. Bienvenidos. Buenas noches. Un saludo también para los abrimos. Para todas las dientes de bonitas de la Puebla. Y para el sonido rojo. Esta noche nos ha recuegado. Buenas noches. Bienvenidos. Alcanzándose para el señor Max Torres. Max Torres que esta noche nos acompaña. Rebojando con la cara. Buenas noches. Este es Sosino Pechuco. Están con los abrimos. Y ya se encuentra aquí esta noche. El señor Max Torres. El Guajaco Mayor. Alcanzándose para el pequeño cliente de Puebla. Su panchito. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. A toda la gente linda de Puebla. Bienvenida a Tascariza Narilla. Bienvenida. Buenas noches. Vamos a bailar. ¡Nazumpo! 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 ¡Nazumpa! ¡Nazumpo! 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 ¡México! Bienvenidos a las noches. ¿Estás bien? Esta es la dinastía Adorno. Gracias a todos ustedes. Hay gran salud para toda la gente bonita que está aquí. Y esta noche nos acompaña. La Supremacica Sud. Bienvenidos a las noches. Buenas tardes, un saludo bonito para todos los amigos que en esta noche nos desean acompañar. Para mi gente bonita de las especas de Nevada. Para toda la gente bonita, bonita, más calentada, el Distrito Federal. Para Marcos Tapia, un puente de sonidos y ganes del sabor. Para la gente bonita, el Distrito Federal, Ciudad Inmensa, Guadalajara. Para el sonido tropical, son Pancho, el Espacio del Coro. A los vecinos y caballeros. Bienvenidos a las noches. Este es el sonido Pancho. San Marcos Tapia. San Marcos Tapia. Así es, así caballeros, venimos avanzando, finas y abiertos, sonido Pachucco, ¡vuelve a México! Aquí, 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 mirad, este es el Pachucco, ¿verdad? Pachucco, la llave, finas y abiertos, bienvenidos, buenas noches, nos disfruten. Aquí, 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 aquí ¡Aquí se va! ¡Portugal, México! ¡Y se acabó! Gracias a todos ustedes. Bueno, damas y caballeros, gracias por la invitación, gracias a todos los organizadores que en esta noche nos están acompañando. A toda la gente bonita que está en compañía aquí con su parejita, con su familia. Muy buenas noches, güey. Los dejamos en buenas manos. Son espacios tropical.